Los hombres que son más altos en la edad adulta podrían tener un menor riesgo de desarrollar demencia en la vejez, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Para el estudio, publicado en la revista eLife, los investigadores examinaron a 666.333 hombres daneses durante 27 años. A partir de esos datos, identificaron a 10.599 que desarrollaron demencia. El análisis mostró que hubo una reducción aproximadamente del 10% en el riesgo de desarrollar demencia por cada 6 centímetros de estatura en individuos por encima de la altura promedio, explicaron mediante un comunicado. Cuando el equipo tuvo en cuenta el papel potencial de la inteligencia o la educación, la relación no ajustada entre la altura y el riesgo de demencia se redujo solo ligeramente. También encontraron que la relación entre la altura y el riesgo de demencia existía en hermanos de diferente altura. Los hallazgos sugieren que la genética y los rasgos familiares por sí solos no explican por qué los hombres más bajos tienen un mayor riesgo de demencia que los más altos. Lo más probable es que los factores ambientales también desempeñen un papel, señalaron.